Si existiera un tribunal en el amor Si existiera un tribunal en el amor Y las multas se pagaran con cariño Te acusaba delante de ese juzgado Por haber martirizado a mi pobre corazón Por delito de acometimiento y agresión Pues tus ojos al mirarme me agredieron Y tus labios al besarme acometieron En tal forma que hoy no vivo Porque me falta tu amor Si un jurado decidiera tu destino Y te encontrara culpable De lo que te acuso yo Tú tendrías que pagarme con cariño Por los daños y perjuicios Que he sufrido por tu amor Y si te acuso de asesinato en primer lugar Porque un día tú mataste mi ilusión Te encontrías una cadena perpetua A cumplir la prisionera en la cárcel de mi amor Y si te acuso de asesinato en primer lugar Porque un día tú mataste mi ilusión Te encontrías una cadena perpetua A cumplir la prisionera en la cárcel de mi amor Señor juez, dicte usted la sentencia La acusada ha sido juzgada por las leyes del amor Y declarada culpable de matar una ilusión Esta corte dicta la sentencia Sin derecho al perdón Cadena perpetua En la cárcel de mi amor